Ultimar detalles para iniciar la producción de melao de caña a escala industrial es la tarea de primer orden en el central Roberto Ramírez Delgado del municipio granmense de Niquero. En estos momentos la industria está en la fase final de la reparación requerida para este tipo de proceso. En estos momentos la industria se encuentra a un 90% de reparación con un 85% de alistamiento. Principalmente los equipos que están en el proceso de reparación están terminados completamente. Algunos detalles que falta de lubricación, algunos detalles de algunos equipos que todavía están en terminación y en fase final. Pero a grandes rasgos todos los equipos están con una alta disponibilidad técnica, aptos para hacer el proceso de meladura. El proceso productivo para la elaboración de melao de caña se concibe con tres frecuencias semanales. Para ello se empleará aproximadamente el 60% de la maquinaria industrial. En el proceso productivo va a estar presente el área de basculador y molino completamente íntegramente. Ahora en la parte de molino solamente van a trabajar tres molinos, uno, dos y cinco. Los otros dos molinos que no van a funcionar van a asistir a ahorro de energía, a ahorro de consumo eléctrico. En el caso de generación de vapor vamos a trabajar con la caldera número dos. Es la que está en mejores condiciones técnicas y tiene un buen desempeño satisfactorio en todo el proceso. En la parte de fabricación, purificación, evaporación y parte de cristalización. Y lo que tiene que ver con el sistema de bombeo. Para los trabajadores del central Roberto Ramírez Delgado del municipio granmense de Niquero constituye una enorme satisfacción iniciar la producción de melao de caña a escala industrial. Para nosotros es algo muy, vaya, es novedoso en estos últimos tiempos porque realmente llevamos casi aproximadamente tres años inactivos. Hemos tratado de resolver todas las situaciones que se han ido presentando, salideros internos y cuestiones que, piezas que no se encontraban en el municipio, hemos ido tratando de rescatarlas a través de la NIR y de los foros. Un gran reto ya que llevamos como dos años y pico sin moler y el pueblo espera que nosotros muéramos este año y el que viene y todos los que siguen adelante. Después de estar dos años sin moler, pues es un orgullo para todo el pueblo de Niquero. Volver a oír el pito del central las mañanas y las tardes, pues eso es un orgullo para todos los niquereños. La industria azucarera niquereña Roberto Ramírez Delgado se alista para emprender un nuevo reto, producir melao de caña y buscar nuevas fuentes de ingresos. Una iniciativa que permitirá reiniciar las labores fabriles. Hortensia Cardellán para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.